Bueno, si os parece bien, vamos a dar comienzo a este nuevo Café Forestal. Bienvenidos a los asistentes. Bienvenida a Teresa por su ponencia y José González Granado, nuestro decano presidente, pues no va a hacer la presentación de este Café Forestal. José, todo tuyo. Gracias Raúl. En primer lugar, buenas tardes. Como una semana más, esperemos que todos los que nos veis os encontréis bien, tanto así como vuestras familias. Y bueno, estamos en el decimotercero, el decimotercer Café Forestal, el sexto de este año 2021. Y en esta ocasión, pues nos vamos a centrar en la situación de las especies piscícolas autóctonas que están amenazadas, en su manejo y en su gestión y sobre todo, pues en todo lo que engloba también a los técnicos forestales, que es la piscicultura y la rostración de las poblaciones piscícolas. En este caso, tenemos a una experta, que yo pues ya he hablado con ella y la verdad que tenemos la suerte de contar con una de las personas que más amén en este campo y en este caso Teresa Perales López, que nos acompaña hoy. Bienvenida Teresa Peral, Teresa, por venir a este café forestal. Ella es, en este caso, funcionaria de carrera desde el año 2010, ha trabajado como técnico ambiental tanto desde el 2010 hasta el 2012 y desde entonces desarrolla las funciones de jefe de negociado técnico de caza y pesca, primero en lo que es la provincia de Cuenca y desde 2016 en la provincia de Albacete. La verdad que dentro de nuestras funciones profesionales, tanto la caza y la pesca, pero en este caso la pesca, es una cuestión muy importante, no sólo ya en la gestión de las especies piscícolas, sino también en la gestión de lo que son todo lo que son arroyos, incluso ríos a la hora de hacer presas o hacer cualquier tipo de construcción para la gestión piscícola. La verdad que poco tengo más que decir en este caso, sino que a todos los que nos acompañáis, pues disfrutar con esta charla, creo que vamos a aprender mucho una vez más y dar paso en este caso. Una de las cuestiones que estamos haciendo desde el colegio es intentar que se nos visualice por la sociedad lo que hace un ingenio técnico forestal y no, como no podía ser de otra manera, pues haciendo vídeos. De los vídeos que hemos hecho, se ha hecho uno de biomasa, pero también se ha hecho uno sobre pesca, que es el vídeo que vamos a poner a continuación y yo espero que, bueno, que se siga en esta tónica de que seamos visibles y que sepa lo que hace un ingenio técnico forestal, porque están ahora graduados en ingenio forestal. Al respecto, lo que quería decir es que estamos en esta tónica y, bueno, realmente estos vídeos están disponibles de los colegiados y, además, como decano presidente del colegio, pues intentamos que todas las personas que podáis aportar en este tipo de vídeos, pues sean capaces de darnos sus conocimientos y, evidentemente, mostrarlos a lo que es la sociedad. Nada más, os dejo con con el vídeo y, sobre todo, con la exposición y la ponencia de Teresa Pérez López. Muchas gracias. 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 Bueno, yo creo que ya es suficiente. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Vamos a ver los resultados. Bueno, pues, hoy parece que tenemos más gente que pertenece a la administración pública, bien sean funcionarios, interinos o personal laboral. Pero, bueno, hay un poquito de todo también. Así que, bueno, no sé si te servirá de algo, Teresa, para enfocarla en la presentación. La presentación, pero bueno, ahí lo dejamos en tus manos y nada, deseando escucharte. Intentaré dirigirme a todos ellos. A ver, ¿qué tal? Muy bien. Pues todo tuyo. Quiero ser inmensamente al colegio de haber contado conmigo. Es un placer estar aquí con vosotros e intentar hacer pasar un rato bueno aquí entre compañeros y compañeras de trabajo, colegas de profesión. Y nada, después de ver este vídeo, siempre engloba muy bien lo que es nuestra profesión. Somos una profesión muy visceral. Yo verdaderamente llegué a esta profesión de rebote por casualidad y me alegro de que haya sido así. Es un placer para los que trabajamos en este medio poder estar en contacto de manera tan directa con la naturaleza, sabiendo que somos capaces de ejercer una función en la mejora en la medida de nuestras posibilidades. Y nada, mi ámbito, como ya conocéis, es en concreto la pesca, caza y pesca, pero esto vamos a hablar hoy en concreto de la pesca. Y nada, a ver si quiero hacer un poco, lo vamos a enfocar desde el punto de vista del trabajo que ejerce la administración pública. Yo trabajo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Albacete en concreto. Y bueno, voy a intentar hacerlo abierto a todo el ámbito nacional, pero bueno, explicándoos un poco desde nuestro punto de vista cuál es la gestión, qué hacemos y sobre todo entender el porqué de todo ello. Entonces, pues bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y nada, espero que os guste. Bueno, pues pues nada, como digo, el objeto de esta ponencia es poner de manifiesto la importancia del mundo de la pesca y de la gestión de especies en el ámbito forestal. La primera vez que hablé con María Eugenia, para concretar los detalles de esta charla, conveníamos las dos y nos dábamos cuenta de que el mundo de la pesca y el ámbito fluvial se encuentran relativamente olvidados en este gremio. Es algo que no no es tan táctil como otras cosas más vocacionalmente forestales, de la reforestación o manejo de otro tipo de hábitats, cuando en realidad la correcta gestión del mundo fluvial conlleva una importancia muy relevante en el ámbito de la protección y de la mejora del estado de las poblaciones, en concreto de las poblaciones amenazadas. Y no solo eso, sino que además el medio fluvial, al ser menos accesible desde el punto de vista óptico, ya que no vemos lo que ocurre dentro de los ríos, como además las características bióticas intrínsecas a los ríos, puede resultar sorprendente, como por ejemplo, ya lo veremos más adelante, oscilaciones diarias de temperatura del río u otras características del medio que pueden resultar sorprendentes. Así, por lo tanto, voy a tratar de realizar un recorrido por toda la gestión que realizamos desde la administración, aplicable tanto en el ámbito del mundo de la administración como en el ámbito laboral privado. La mejora de la calidad de vida de la sociedad ha implicado un significativo cambio en los usos y costumbres de la población, siendo cada vez mayor la demanda social de ocio en contacto con la naturaleza. Así, la pesca en aguas fluviales ha pasado de ser una actividad principalmente económica a constituir una práctica fundamentalmente deportiva que ponga en contacto al ciudadano con la naturaleza y llena cada vez más los tiempos de ocio de una importante parte de la población. En concreto, Castilla-La Mancha está surcada por cuatro grandes ríos, que son el Tajo, el Guadiana, el Júcar y el Segura. Estos ríos, sus embalses y afluentes disponen de una gran cantidad de tramos pescables que hacen necesaria la existencia de una gestión de la actividad. Esta gestión debe inspirarse siempre en el principio de gestión y aprovechamiento sostenible. La palabra aprovechamiento sostenible es la que marca toda actuación forestal. La Constitución española establece en su mandato facilitar la adecuada utilización del ocio, siendo necesario velar por el uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Además, por su parte, en el caso de Castilla-La Mancha, nuestro Estatuto de Autonomía confiere a la Junta la competencia exclusiva en materia de pesca fluvial y acuicultura. De este punto 10 que veis que está la pesca fluvial y la acuicultura, nace todo lo que vamos a hablar a lo largo de toda la tarde. Hasta 1992, la normativa básica que regulaba la pesca databa del año 1942, época en la que no existían las autonomías. Era una normativa nacional y evidentemente quedó obsoleta en muchos de sus aspectos porque además de que estaba obsoleta iban naciendo otra normativa que iba incidiendo sobre esta ley nacional de pesca, como por ejemplo era la ley de aguas, la ley de patrimonio natural y de biodiversidad, la ley de conservación de espacios naturales. Todo ello hace que Castilla-La Mancha se vea la necesidad de promulgar y fomentar una nueva ley de ámbito autonómico que regulara el ejercicio de la pesca, el fomento de la pesca y la acuicultura de una forma más racional y acorde con las necesidades y demandas de ese momento de los ciudadanos y de las exigencias de conservación de los recursos naturales. Nace así la ley 192 de pesca de Castilla-La Mancha. Como en todas las comunidades, por lo tanto, la normativa básica en el ámbito de la pesca queda determinada por la ley autonómica que os acabo de comentar, que data del 92. Actualmente estamos iniciando el proceso de modificar esta ley o sacar una ley nueva que se adecue ya desde el 92, que se adecue a la situación actual, pero de momento contamos con esta ley del 92. Esta ley viene complementada por el reglamento aprobado por el decreto del 94 que detalla todas las actuaciones que se quedan reflejadas en la ley. Y se complementa con las órdenes de veras de publicación anual que marcan cuál va a ser la pauta año a año según las circunstancias anuales de cada momento. Y por último, se hace necesario también que haga mención a la orden del 19 por la que se aprueba el plan de gestión de la trucha común en Castilla-La Mancha. Esto lo veremos despacito. Vamos a ver en qué afecta toda esta normativa a la hora de realizar la gestión de nuestras especies. Como he dicho, el principal marco normativo se establece a través de la ley y esta ley realiza una clasificación de especies en cuatro categorías que vemos en pantalla. Las amenazadas, las especies de interés preferente, las especies de carácter invasor y otras especies. Las amenazadas son las que están incluidas en el catálogo nacional de especies amenazadas y además las que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha declare como tal en un determinado ámbito territorial que en nuestro caso va a ser el de Castilla-La Mancha. Su declaración conlleva a la redacción de planes de recuperación, conservación o manejo según la legislación específica. En función de la categoría de amenaza, si son amenazadas en peligro de extinción conlleva un plan de recuperación, si son amenazadas en la categoría de vulnerable, de conservación y ya de manejo en otras especies de interés especial. Luego, la ley de pesca también tiene la siguiente categoría que son las especies de interés preferente. Estas son especies que son consideradas de alto valor deportivo o significado ecológico y que son sensibles a su aprovechamiento. En Castilla-La Mancha tenemos declarada como tal únicamente la trucha común y por el hecho de estar declarada especie de interés preferente, requiere la redacción del plan de gestión que os he comentado en la diapositiva anterior. A continuación, tenemos las especies de carácter invasor, que son especies alóctonas que pueden alterar el equilibrio del medio acuático o del tamaño de las poblaciones autóctonas. Para ellas, se establecen medidas de control que veremos también más adelante. Y por último, el cajón de sastre de otras especies que no están incluidas en ninguna de las tres categorías anteriores. Como consecuencia de todo esto, se hace necesario realizar distintos tipos de gestión en función del tipo de especies del que estemos tratando. Por ejemplo, contamos en la región con distintas declaraciones de especies según la clasificación que acabamos de ver. Por ejemplo, en 1994 se aprueba la orden del 14 de noviembre que es por la que declaramos la trucha común especie de interés preferente. Luego, han salido diferentes resoluciones por las que se van declarando las otras especies de carácter invasor. Tenemos declaradas como tal en Castilla-La Mancha, como veis, el percasol y el gobio, el alburno y la lucioperca, el cangrejo rojo, el cangrejo señal y el siluro, el pez gato negro y el punteado. Para las especies de carácter invasor, lo que hacemos es establecer medidas destinadas a reducir los efectos perjudiciales que ocasionan a la fauna autóctona. La introducción de especies exóticas produce un gran impacto negativo debido a competencia, depredación y desplazamiento de la fauna autóctona. Para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, en la actualidad el número de especies introducidas en la región mediterránea supera el de autóctonas. Pero en este sentido no solo hay que hablar de especies alóctonas, sino que también la traslocación de especies autóctonas entre cuencas puede afectar a la fauna local por competencia, por contaminación genética, etc. La captura excesiva de algunas especies, como la trucha común y una escasa gestión de la pesca deportiva, son responsables de la disminución de biomasa de especies en muchas cuencas y de la alteración de las comunidades de peces. Podemos deducir fácilmente que las introducciones de peces fuera de su zona de distribución son una de las principales causas de amenaza para la supervivencia e integridad genética de especies nativas. A este impacto le llamamos efecto Frankenstein, ya que las consecuencias que las introducciones producen en el medio, aún las bien intencionadas como fue en el caso de la creación del monstruo de Frankenstein, suelen ser negativas y difícilmente predecibles. Los posibles beneficios a obtener, como por ejemplo tener una mayor posibilidad de pesca, posibilidad de la acuicultura extensiva o el control de vegetación, muchas de estas especies se han introducido como control de vegetación. Todos estos beneficios no compensan las presumibles pérdidas de biodiversidad en el ecosistema. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con la gambusia. Se introdujo en 1920 para combatir el paludismo, ya que esta especie de pez se alimentaba de las larvas del mosquito que transmitían la enfermedad. Se empezaron a hacer unas pruebas en Italia de cría en cautividad que fueron exportadas a España. En realidad tuvo efecto porque en 1964, aparte de la introducción de la gambusia, hubo otra serie de actuaciones paralelas. En 1964 el paludismo fue erradicado, pero la gambusia ya estaba totalmente extendida por nuestros ríos. En relación con estas especies exóticas invasoras, la Ley de Ámbito Nacional, la Ley 42 de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, establece la prohibición de la introducción de especies alóctonas en relación con la actividad. La norma que regula las especies exóticas invasoras en España es el Real Decreto 630-2013 por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras. Las especies incluidas en él no se pueden liberar en el medio natural. Hay que hacer una excepción a esto y es el caso de la trucha arcoiris, la cual, aunque está declarada como especie exótica invasora con el fin de quitar presión de pesca a las poblaciones de trucha común, las comunidades autónomas pueden permitir su suelta exclusivamente en masas de agua en las que estas sueltas ya se realizaban antes de la entrada en vigor de la ley. La relación de estas aguas donde se pueden realizar las sueltas las determina la comunidad autónoma y solo se pueden realizar con ejemplares criados en cautividad procedentes de cultivo monosexo y sometidos a tratamiento de esterilidad. Suelen ser todas hembras estériles. Con eso evitamos que se pueda producir la reproducción espontánea de esta especie exótica invasora y tenemos un control sobre esta especie. Una vez entendido esto, tengo que hacer mención a lo que son los planes de gestión. La ley de pesca establece que la administración elaborará planes de gestión de ámbito regional para la conservación y aprovechamiento de especies declaradas de interés preferente, como es el caso de la trucha común. Estos planes deben contener como mínimo una zonificación y clasificación de las corrientes que determinan el tipo de gestión para cada uno de ellos. Vamos a ver un poquito en qué consiste este plan de gestión. El plan de gestión se aprueba mediante la orden 9-2019 y el objetivo principal es garantizar la conservación de las poblaciones salvajes y nativas de la especie estableciendo un modelo de gestión. La aprobación del plan nos proporciona un instrumento que garantice la conservación de la especie dentro de un aprovechamiento ordenado y vuelvo a insistir con la palabra sostenible y proponiendo medidas para conseguir los objetivos de plan en su primer periodo decenal de vigencia. Para ello se realiza una delimitación de las aguas trucheras que son las que tenéis en pantalla. El hábitat potencial de la trucha común coincide con las aguas trucheras que se determinan en el plan de gestión. Las aguas trucheras se definen como la parte de la red fluvial que soporta algún tipo de hábitat apto para albergar las poblaciones de trucha excluyendo tramos bajos que únicamente son ocupados de manera esporádica por algunos individuos. Se han delimitado las aguas trucheras de manera que las masas de agua forman un continuo y no puede existir parches separados dentro del mismo río. Así que establecimos un criterio general en el que si un determinado tramo es de aguas trucheras lo serán también todos los cursos de agua que vierten a dicho tramo. Para poder realizar esta delimitación de aguas trucheras fue necesario localizar las poblaciones de la trucha. Vamos a empezar a ver qué es una población. Una población de trucha es el conjunto de individuos de esta especie que coexisten en las mismas masas de agua que se reproducen entre sí y que está separada de otras poblaciones por algún tipo de barrera impermeable, es decir, no puede ser franqueado en ninguno de los dos sentidos. Estas barreras pueden ser obstáculos transversales impermeables, se puede ocurrir por ejemplo presas o saltos de agua que no pueden ser franqueados por la trucha por lo que en principio no existe intercambio de material genético entre las distintas poblaciones de manera natural. Excepcionalmente estas barreras pueden ser franqueadas por algunos individuos con lo que sí que existiría un cierto intercambio genético entre poblaciones que constituiría lo que denominamos la metapoblación, que es el grupo de poblaciones de especies separadas por barreras impermeables pero que interactúan entre sí a cierto nivel. Vemos por aquí, por ejemplo, aquí una población local que sí que puede interactuar con sus especies vecinas. Normalmente las poblaciones están separadas e independientes pero se superven especialmente durante periodos de apareamiento permitiendo el flujo genético entre poblaciones, creándose así lo que os es una población tenemos que estudiar cuáles son los principales problemas que afectan a las poblaciones de la trucha. En concreto son la introgresión genética, que la introgresión es el movimiento de genes de una especie a otra consecuencia de un proceso de hibridación interespecífica seguido de un retrocruzamiento. Pero no solo tenemos el problema con la introgresión genética, hay otros problemas que le afectan como por ejemplo regulación de caudales. De manera que muchas veces los ríos llevan el caudal contrario al que debieran de llevarse por el caso de presas de presas de extracciones de agua, de manera que quizá en verano están extrayendo, están soltando agua y cuando el verano que es periodo de estiaje en realidad debiera de ir el agua más bajo cuando más agua lleva y hacemos una inversión de lo que sería el régimen natural del río. Otros problemas pueden ser extracciones de agua, alteraciones de hábitat físico, destrucción de la vegetación de ribera, contaminación de las aguas, como ya hemos dicho introducción de especies exóticas o también la fragmentación del hábitat. Asimismo los cambios en las condiciones ambientales provocadas por el cambio climático como puedan ser descenso de precipitaciones y aumento de temperaturas también están ejerciendo efectos negativos sobre las poblaciones de trucha común. Lo que conseguimos con la publicación del plan de gestión es clasificar el hábitat potencial en cuatro tipos de tramos funcionales para así poder establecer los criterios que se aplican asignando modelos de gestión a cada uno de ellos. Tenemos así en Castilla-La Mancha definidos cuatro tipos de tramos funcionales. El tramo de máxima protección son aquellos que contienen poblaciones de alto valor ecológico o científico cuya viabilidad es incompatible con una extracción significativa de ejemplares por la pesca. En estos tramos las poblaciones pueden ser autosostenibles y presentan integración genética nula o leve. Por otra parte tenemos los tramos de conservación que son aquellos tramos en los que existen poblaciones de trucha en las que es viable la explotación por la pesca sin que se vea afectada negativamente la conservación. En todo caso este aprovechamiento de la pesca estará condicionado a la conservación y a la mejora de la población y del tramo. Los tramos de restauración que es la siguiente categoría son las poblaciones que se encuentran afectadas de forma reversible por alguna circunstancia que no afecta la viabilidad reproductiva siendo factible su reproducción o también son aquellos tramos que forman parte del hábitat potencial pero que en este momento no se encuentran poblados de forma natural. En estos tramos la gestión que tenemos que hacer tiene que ir encaminada a la restauración de la población o al establecimiento de la especie en el caso de que no exista. Por último la última categoría son los tramos degradados. Son los tramos en los que las poblaciones se encuentran afectadas de forma irreversible por alteraciones significativas del medio que afectan a su viabilidad reproductiva. En estos tramos la gestión de la pesca se puede enfocar a favorecer la creación de oportunidades artificiales de pesca mediante repoblaciones y sueltas. En este cuadro que os he puesto pues vemos las cuatro categorías de las que hemos estado hablando. Qué figuras en función de nuestra normativa son compatibles con el tramo. Los refugios de pesca obligatoriamente tienen que ir asignados a tramos de máxima protección y el resto son comunes. La regulación que os he estado contando que va asociada a cada uno de ellos y en función de la sensibilidad de ese tramo enfocamos una gestión de pesca mediante de cebos y modalidades acorde a esa situación con los objetivos que os he ido remarcando en cada una de las situaciones. Para conseguir los objetivos del plan de gestión es imprescindible la elaboración de estudios y que nos van a dar la información necesaria para gestionar la especie y su hábitat. Tomando las siguientes medidas. Bueno, antes de pasar aquí vemos toda la red que os he enseñado antes de aguas trucheras dentro de la región categorizada por los cuatro tipos de tramos funcionales. Vemos que el grueso de las aguas trucheras se lo llevan Guadalajara y Cuenca. Nosotros tenemos la parte de la Cuenca del Segura y aquí en Toledo tienen un pequeño tramo en el río Pusa que también tiene una pequeña población. Ciudad Real a día de hoy carece de población de trucha. Como os decía, para llevar a cabo el plan de gestión tomamos unas medidas. Una de ellas es la mejora de frezaderos que favorezcan la reproducción de la trucha común en los frezaderos tradicionales. Un frezadero por propia definición es aquella zona del río donde la trucha realiza su freza, su reproducción y tiene que tener unas características que la trucha necesita para poder realizar, que se sienta a gusto, cómoda y que pueda realizar esa puesta. Tienen que ser sitios con grava, con grava suelta, que tenga un mínimo de unos 15 o 20 centímetros. Aquí vemos perfectamente cómo la trucha hace esa remoción del terreno para ir enterrando sus huevos. Si no hay frezadero, el frezadero puede perderse debido a muchas causas. Por ejemplo, la falta de avenidas, si viene un año especialmente seco, la falta de avenidas impide que el lecho se vaya lavando y puede haber un acúmulo de materia orgánica o de materia vegetal que vayan impidiendo, vayan colmatando ese lecho y vayan impidiendo que las truchas puedan hacer esa remoción del terreno. Puede ser debido a grandes avenidas por una suelta o hay diversas situaciones que pueden hacer el efecto de que estos frezaderos no estén disponibles para las especies. Vertidos, infinidad de causas. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que tener en mente es que si la especie no se puede reproducir de manera fácil y cómoda, difícilmente vamos a poder tener una población duradera y sostenible a lo largo del tiempo. Otra de las líneas es la mejora de hábitats en las riberas de las aguas trucheras mediante el aumento de la cubierta vegetal y, por lo tanto, el sombreado de los cauces de aguas trucheras, así como la naturalización de las masas vegetales artificiales. También hay otra de las líneas, es la de adecuación de accesos y actuaciones para favorecer el ejercicio de la pesca, los tramos de aguas trucheras que sean pescables, de manera que limitemos todas las actuaciones que pueda ejercer el pescador por su cuenta, pudiendo perjudicar la fauna de alrededor, evitar senderos múltiples que vayan afectando a toda esa zona. Entonces, si tú al pescador ya le das preparado su sendero de fácil acceso, vamos a hacer una mejor gestión del recurso. Y, por último, otra de las medidas es las actuaciones de control sobre las especies exóticas invasoras mediante la eliminación de las poblaciones naturalizadas, en concreto de trucha arcoiris en aguas trucheras. Como os he dicho, actualmente las truchas arcoiris que se sueltan, gracias a esta delimitación que hacen las comunidades autónomas, son hembras y son estériles. Pero esto no siempre ha sido así. Hasta el año 2011, que dejaron de producirse por muchos medios, incluida la administración, debemos de reconocer nuestros fallos, se hacían repoblaciones de trucha arcoiris en el medio para cotos sociales de pescadores que había y esas repoblaciones que se hacían en los años 80 no estaban sometidas a un tratamiento de esterilidad. En concreto, ahora mismo en Albacete tenemos detectados dos puntos de trucha arcoiris naturalizada que está conviviendo con trucha común. En Cuenca creo que también tienen detectado un punto dos. El problema de que coexistan, hemos detectado que no hay problemas de hibridación, de momento no lo tenemos detectado, pero al final es una cuestión de desplazamiento. Si hay una, no está la otra. Al final, una especie ocupa un espacio y si queremos fomentar y promover el desarrollo de la trucha común, que es la nuestra, tenemos que eliminar toda la competencia posible. Sobre todo si se trata de una especie exótica invasora y no es una especie, como es la trucha arcoiris, y no está compitiendo con una especie autóctona. Además de esta clasificación en tramos funcionales que hemos hablado, el plan de gestión de la trucha también realiza una clasificación de las aguas trucheras en alta y baja montaña. Esta clasificación sirve para adecuar la gestión de la pesca a las características particulares de cada tramo. Y me explico. Esta división permite establecer el periodo hábil de pesca en cada zona de manera que no se perjudiquen las poblaciones de trucha común en la época de menor crecimiento, por ejemplo, ni fundamentalmente durante su reproducción. Protegemos toda la fase de la reproducción, que es la fresa propiamente dicha, el periodo en el que los huevos están enterrados en los frezaderos, y el periodo en el que los alevines permanecen enterrados bajo la grava, tras la eclosión que están alimentándose de las reservas del saco vitelino. En principio, el periodo hábil de pesca debe comenzar una vez que los alevines han emergido ya de los frezaderos y comienzan a nadar en la columna de agua. Claro, hay que detectar este momento. El momento en el que se produce la emergencia de los alevines depende de varios factores, siendo los principales. Primero, evidentemente, cuando se ha producido la fresa de los adultos y la temperatura del agua. Son dos factores que van íntimamente relacionados. De modo que a mayor temperatura del agua, antes se producirá la eclosión y antes se producirá la emergencia de los alevines a la columna del agua. Por eso, las aguas con temperaturas más bajas, son las que denominamos aguas de alta montaña, la emergencia de los alevines suele producirse más tarde. Y por tanto, es conveniente retrasar el comienzo de la temporada hábil de pesca en comparación con las aguas con temperaturas más altas, que son las que denominamos de baja montaña. Para realizar este estudio, lo que hacemos es disponer de datos de temperatura de nuestros ríos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante la colocación de una serie de termógrafos repartidos por toda la red fluvial. Estos termógrafos se instalan sumergidos dentro del río. Aquí los podéis ver. Uno, primero, antes de su colocación en el río. Aquí lo vemos, bien nuevecito. Y al año, cuando lo sacamos, dependiendo de la característica del río, de su contenido en cal, podemos sacarlo así. Si es una zona más silicia, lo sacaremos más limpio. El caso es tener la suerte de poder encontrarlo, porque ahora os iré contando que nos ha ido pasando de todo. El caso es que, bueno, lo tienes que colocar, de esta manera lo hacemos bien anclado. Esto no lo veis, pero está sumergido en el río, bien anclado a una raíz o a alguna raíz, si hay algún elemento fijo, que sea fácilmente reconocible, que te puedas asegurar que a lo largo de las variaciones anuales que va a tener el río, porque va a haber crecidas, va a haber época de estiaje, y tenemos que asegurarnos de que el termógrafo va a estar siempre sumergido, de manera que lo que nos dé sea la temperatura del agua. En el momento en el que se quede fuera, el termógrafo no pasa nada, sigue funcionando, pero vamos a estar obteniendo temperaturas ambientales que luego van a distorsionar toda nuestra base de datos. Una vez al año recogemos estos termógrafos y con ellos tomamos las decisiones oportunas. Los instalamos, como veis, dentro del río y vamos tomando la temperatura a intervalos regulares de dos horas. Además, tenemos convenido ya, entre todas las cinco provincias de Castilla-La Mancha, que lo tomamos las temperaturas en las horas pares. Así, cuando una vez al año recogemos los datos, podemos hacer una comparación de todos los datos de temperatura de toda la región. A veces nos llevamos sorpresas cuando vamos a por ellos, como por ejemplo, el año pasado en Guadalimar, me encontré así el termógrafo. Probablemente se tratara de una nutria que se entretuviera, viera algo flotando en el río. Aquí vemos los mordiscos, evidentemente luego el termógrafo no cabía dentro de nuestro adaptador, que llevamos un ordenador con un adaptador para poder volcar los datos. Pero bueno, tuvimos la fortuna de poder llevarlo a la casa y poder extraer los datos y no perdimos los datos anuales, con lo cual estamos satisfechos, pero sí que es curioso que nos encontramos sorpresas en el río. Una vez al año, como digo, recogemos los datos y es muy interesante comparar, por ejemplo, los datos. Aquí, por ejemplo, vemos los datos recogidos en el arroyo de Endrinales. Es uno de los puntos más privilegiados que tenemos de población de trucha común en la región. Es un punto donde la pureza genética es prácticamente completa, no tenemos introgresión genética. Además, lo tenemos declarado como refugio de pesca y es uno de los puntos donde se registran los valores más bajos, rozando los 0º en enero y llegando a los 19º en agosto. Es interesante, por ejemplo, este dato compararlo con datos recogidos en otra estación, que es esta, una estación denominada el Tortolón en el río Mundo, en el término municipal de Lietor, donde podemos observar que los datos oscilan entre los 6º y medio en enero y los 22º en agosto. Este punto en concreto lo tenemos puesto porque es un punto muy interesante ya que supone una de las poblaciones de trucha común más meridionales a nivel europeo. Como os he dicho al principio de la charla, también hay datos muy interesantes en el medio acuático que pueden resultar sorprendentes y es la oscilación diaria de la temperatura de los ríos. A priori parece lógico pensar que esta oscilación diaria no va a ir más allá de 1 o 2º a lo largo de un día, por lo menos eso pensaba yo antes de empezar a trabajar con todos estos datos. Una vez analizamos las temperaturas, vemos que esta oscilación puede llegar hasta los 9º en un mismo día. Esto suele pasar en pequeños arroyos de la sierra con poca inercia térmica, donde el lecho del río se comporta a efectos de temperatura como la temperatura exterior. Entonces, por ejemplo, como datos interesantes, pues tenemos, estos son todos los termógrafos que tenemos colocados en la provincia de Albacete y os he sacado unos datos que me parecen por lo menos curiosos, como por ejemplo la mínima absoluta de toda la provincia que la dio en Drinales, como os dije, con un grado. La máxima que tenemos aquí en el Tortolón, en el que acabamos de comentar, y las oscilaciones de las que os hablo. Por ejemplo, en Arroyo Frío tenemos una oscilación mínima porque el termógrafo lo tenemos en la surgencia del río, en la surgencia del manantial, con lo cual la variación es a temperatura de manantial, como si dijéramos, si la oscilación es muy pequeña. Aquí, en cambio, tenemos el río Tús, que sí que va muy condicionado a la temperatura ambiental y entonces se producen esas grandes oscilaciones térmicas, sobre todo en verano, porque son puntos que están en la sierra y en verano sube la temperatura, pero por la noche baja, por la noche baja bastante y son esas oscilaciones las que vemos aquí reflejadas. Aquí vemos, con toda esa base de datos que vamos elaborando año tras año, en la recogida de datos, vamos comprobando esa clasificación en alta y baja montaña para poder hacer así una regulación a la hora de gestionar ese periodo de hábil de pesca. Me gustaría deciros que, bueno, además de disponer de estos datos, necesitamos establecer unas líneas de actuación complementarias, como son la conservación y restauración del hábitat, educación ambiental, fundamental la coordinación entre administraciones públicas, ahora que estamos aquí varios compañeros de las administraciones públicas, es una cosa por la que yo abogo siempre estar en contacto con todos los compañeros, porque donde tú no has fallado, quizá ellos ya han fallado y te pueden advertir antes de que tú llegues a ese problema. Si estamos trabajando en un mismo medio y con unas mismas especies, es fundamental tener interactuación entre nosotros. Y lo que yo ya haya aprendido de mis experiencias previas puede servir de ayuda a otros compañeros. Y además, también es importante entender la filosofía de este plan de gestión. La filosofía de este plan de gestión es, como hemos visto, hay numerosos factores que afectan de manera negativa al medio, al hábitat de la trucha. Por mucho que nosotros hagamos sueltas periódicas o intentemos reforzar poblaciones, la base de todo esto está en corregir esos problemas de hábitat. Es decir, lo que hay que hacer es detectar cuál es el problema, detectar por qué la población, siendo un medio apto para esa población de trucha. Cuando hablo de trucha estoy hablando todo el tiempo porque lo estoy enfocando desde el punto de vista de Castilla-La Mancha con nuestro plan de gestión, pero esto es sensible al ámbito nacional y a cualquier otra especie que se vea sujeta a un plan de gestión. De nada sirve estar trabajando si no detectamos cuál es el problema en el hábitat y, sobre todo, si no lo corregimos. Si hay un problema de inversión del caudal, si hay un problema de vertidos, si hay un problema de fragmentación de hábitat, de falta de sombreado, de frezaderos anegados y no lo corregimos, por mucho que soltemos o por mucho de refuerzo poblaciones que intentemos, nunca vamos a conseguir que nuestra población salga adelante. Entonces, es la filosofía principal del plan de gestión y lo que quiero que quede claro es precisamente esa corrección, identificar esos problemas de hábitat. Además, nosotros también, el plan de gestión establece las actividades que no tienen que ver con la pesca, distintas de la pesca, que se desarrollan en estos cauces fluviales, así como en las riberas o en las cuencas vertientes y las clasificamos según el nivel de impacto que las poblaciones de trucha van a tener en dos tipos de categorías. En actividades incompatibles, que son aquellas que comprometen gravemente la continuidad de las poblaciones de la especie, y las actividades a regular, que son aquellas que no ponen en peligro la continuidad de las poblaciones, pero que tenemos que condicionarlas a compatibilizar las dos actuaciones. También tenemos protocolos en caso de fuerte estiaje o protocolos en caso de fuertes mortandades. Tenemos que mejorar el conocimiento y la investigación y sobre todo favorecer la transparencia e información al público. En cuanto a los cebos y modalidades, la pesca de la trucha está permitida en Castilla-La Mancha únicamente con caña, usando anzuelos simples y desprovistos de arponcillo, ya que la pesca se realiza siempre sin muerte y con devolución al agua. Por último, os hago mención a la hora de explicaros todo esto del plan de gestión de la trucha, a que es una parte fundamental de la gestión, el seguimiento del estado de las poblaciones, de su abundancia, de la estructura y funcionamiento, y para ello necesitamos disponer de una serie temporal de datos lo más extensa posible, en un conjunto de puntos fijos que muestreamos anualmente mediante la realización de inventario de peces. Todas las estaciones que componen la red de seguimiento deben ser muestreadas siempre en la misma época y con condiciones de caudal similares. La época de muestreo más apropiada es en los meses de septiembre y octubre, ya que es cuando los alevines ya han emergido a la columna de agua, como os he estado comentando, y son susceptibles a ser captados mediante nuestros métodos de censo. Estos alevines se llaman la tasa de reclutamiento, son los que han alcanzado la tasa de reclutamiento, son los alevines nacidos que son susceptibles a estos métodos de pesca que nosotros empleamos. Los muestreos se realizan mediante pesca eléctrica, badeando los ríos, y en principio utilizamos, para procesar los datos, un método cuantitativo de varias pasadas sucesivas, sin devolución a las aguas, que permite la estimación de la abundancia, aplicando un método de máxima probabilidad ponderada. Voy a intentar explicar por encima en qué consiste esta técnica de pesca eléctrica. El objetivo principal, evidentemente, es el conocimiento del estado de las poblaciones en un punto determinado. En nuestro caso concreto, el objetivo es la trucha común. Como he dicho anteriormente, el plan de gestión delimita determinados puntos de muestreo que anualmente recorremos en todas las provincias. Y el objetivo nuestro es saber cómo se encuentra la especie. Insisto que en nuestro caso la trucha. Cómo y cuánto se reproduce. Con quién convive, también es fundamental. Realizando este análisis, todos los años podemos hacer una comparativa a lo largo del tiempo y saber el estado de la población. Es decir, si aumenta, si disminuye o se mantiene. Para ello, es esencial que el muestreo se realice, en la medida de lo posible, en idénticas circunstancias todos los años. Si no, los datos no van a ser comparables. Es decir, procuramos muestrear en la misma época del año, evidentemente, siempre los mismos puntos con el mismo equipo de pesca, así como con los mismos muestreadores. Lo que hacemos nosotros es establecer determinados tramos. A lo largo de la región tenemos unos 60 puntos de prospección de 100 metros. Y la pesca consiste en la aplicación de un campo magnético en el lecho del río a través de dos polos opuestos. Un polo negativo, que es el cátodo, que es una rejilla que ponemos en el inicio del tramo, y un polo positivo, que es el ánodo, que es la pértiga que porta el muestreador. Una vez en el agua, activamos un botón que cierra el circuito y se produce un fenómeno que se denomina electrotaxis. Es decir, la atracción que los peces sienten hacia el campo eléctrico dirigiéndose la trucha hacia la pértiga. En ese momento, se produce un fenómeno llamado electronarcosis, que es el aturdimiento del pez, de modo que un miembro del equipo que cuenta con una sacadera captura la trucha y la deposita en unos cubos preparados al efecto. Así recorremos los 100 metros del tramo finalizando la primera pasada. Debemos realizar en total tres pasadas sin devolución de los peces. Mientras se van realizando las sucesivas pasadas, un miembro del equipo, preferiblemente siempre el mismo, va pesando y midiendo las truchas. Es evidente porque es necesario que sea siempre el mismo y es que todos a la hora de medir cometemos un error. Y el error, cuando yo mido, yo siempre cometo un error, pero siempre cometo el mismo error. Si tiendo a aumentar medio milímetro la medida, siempre va a ser ese medio milímetro. Así vamos a conseguir reducir el error puesto que las mediciones van a llevar el mismo error acumulado. Si la pesca se está realizando correctamente y como no se realiza la devolución al agua mientras dura el inventario, luego posteriormente sí que, por supuesto, que las devolveremos, debemos observar una reducción significativa de la población en nuestro tramo. Una vez finalizada la tercera pasada y tomadas todas las medidas que tomamos, por ejemplo, tomamos datos de anchura del río porque aunque muestreamos siempre los mismos puntos, el río de un año para otro ha cambiado totalmente. Dependiendo del régimen de caudal de ese año, del régimen hídrico que haya habido de lluvia, va cambiando y la superficie, aunque mantenemos la longitud de los 100 metros, la anchura va a ser distinta y si la anchura es distinta cambiará la superficie con lo cual cambiará la biomasa a la hora de aplicar la ponderación de los datos. También tomamos profundidades y también tomamos tiempo empleado en cada pasada. Finalizado todo esto, devolvemos las truchas al agua en perfecto estado. Y como sé que esto es un poco extraño de entender y una imagen vale más que mil palabras, hace unos años vino el equipo de Quique Calleja que estaba haciendo una serie de grabaciones relativas con la pesca y nos acompañó un día y grabó uno de nuestros muestreos con lo cual os voy a enseñar ese vídeo para que lo veáis. Hola Teresa. Hola Díaz. Os presento a Teresa Perales, es la técnico de medio ambiente en la sección de pesca aquí en la provincia de Albacete y es con la persona con la que habíamos quedado para hacer un muestreo en el río. Tenemos aquí un montón de ruido porque eso es un compresor que lo utilizan pero yo como no tengo ni idea y vengo a aprender quiero que se usa los conflictos. Se trata de llevar un seguimiento de la población y saber cómo está la trucha si su población va hacia arriba hacia abajo. Simplemente se trata de crear una corriente en el río de una manera cerrada con un polo negativo y un polo positivo. Hay una persona que estará más adelante va con una pérdida en la que cierra el circuito cuando le aprieta un botón de seguridad. Por aquí ya veo el cable. Sí, sí. Que crea la electricidad justa con la conductividad del agua para que las truchas que es la especie que venimos a muestrear se queden un poco adorminadas salen a la superficie nosotros con una sacadera de una manera muy rápida la sacamos la metemos en unos cubos medimos, pesamos y cuando terminamos el muestreo la volvemos a devolver al río. No se les hace nada de daño a los peces se les cuida muy bien se les cuide muy rápido y se les devuelve al agua sanos y salvos que eso es lo que queremos demostrar. Vamos al río y nos vemos. Venga, vamos. Directamente quito el micrófono. Teresa, ¿podría participar? Es que yo esto de estar viendo peces y no poder cocer alguno venga, hay que... ¿Me dejáis ahí agarrar uno? Al currar. Seguridad, guantes de goma claro, porque estos son metálicos ¿no? Y si no al meterlo al agua me daría, ¿no? Mi primer pez ayudando aquí a un muestreo es un barbito no es una trucha otro barbo esta zona de barbo claramente esta zona de barbo joder, qué trucha, macho de las más grandes que hemos visto en el muestreo de hoy preciosa, preciosa preciosa, preciosa dos barbos y una trucha nos vamos ahora a medirlas ¿no has capturado las truchas? tenemos que medirlas y pesarlas ya está recogiendo todos los equipos el muestreo se ha acabado hemos terminado voy a quitarme los guantes del doctor bacterio vamos a ver hay que coger el histiómetro para medir la longitud un histiómetro eso es la verdad es que lo utilizamos en las competiciones de peces nosotros decimos dame el medidor de los peces a ver es la palabra técnica de decir un medidor de peces me mola te si aprendo histiómetro histiómetro es todo lo referido a los peces histiómetro medida de peces aquí una truchita para ser posible venga tienes que apoyar la boca en esta esquina a ver que se relaje un poco ahí apóyalo y la medida es en la curva eso es longitud furcal y es en la horquilla de la cola 20,3 en realidad la medida se da siempre en milímetros habría que decir 203 milímetros ahora la pesamos le pones así las manos y conseguimos que se tranquilice 95 gramos otra vamos 123 22 gramos y para el calderito todas pesaditas medidas y ahora me imagino que hay que soltarlas al río rápidamente que vuelvan cada uno a su trámite y a su refugio venga apetece al agua ya que vosotros ya están perfectas Teresa me lo he pasado como me gusta esto espero que con esto hayáis entendido un poquito más todo lo que es la mecánica como habéis visto en mi caso yo prefiero bueno esto estaba todo un poco aderezado por la presencia de este hombre lo hacemos todo de manera mucho más rápida yo prefiero a los a las truchas intentar que haya este equipo pescando y estar yo pesando conforme van saliendo porque van saliendo aturdidas y las peso y las mido antes de que se espabilen y ellas no muestran ninguna resistencia algunos compañeros utilizan esencia de clavo para para anestesiarlas un poquito también en el caso siempre llevamos nosotros un poquito de esencia de clavo que diluimos en el agua para que en el caso de que veas que la trucha está ejerciendo mucha presión o está muy inquieta y que vayas a hacerle daño a la hora de pesarla pues sin problema le aplicas un poquito de anestesia y toma las medidas que sean necesarias por si acaso alguna vez ha sido necesario también tomar muestras de escamas para hacer análisis genético o análisis de adiposa en función de cuál sea nuestro objetivo vamos a tener que ir adecuando este método de pesca eléctrica estos son por ejemplo los puntos de todos los puntos de muestreo que tengo en la provincia vamos adecuándolo en función de lo que nos interese lo que nos interese medir en cada en cada sitio aquí tenemos el harto jardín y el arquillo que son cuenca del júcar que es interesante saber en qué situación están por aquí tenemos puntos de la cuenca del guadalquivir aquí tenemos la zona de ya la zona del segura intentamos tomar quizá pues a la salida aguas arriba y aguas abajo en este caso por ejemplo de la toma de una presa aquí en el río segura próximo a los embalses bueno cada punto tiene su significado y por último ya a la hora de terminar de hablar de todo lo que es la normativa de pesca os he hablado de la ley al principio os he hablado del reglamento que regula la ley y os he hablado del plan de gestión de la trucha y como habéis visto al principio también nos apoyamos anualmente de las órdenes de vedas de acuerdo la promulgación de la orden de vedas queda reflejada en la ley de pesca y en ellas dicen que anualmente a través de la orden de vedas se detallarán a nivel comunitario la relación de especies que son objeto de pesca las épocas hábiles las tallas límites de captura el número máximo de capturas por pescador y los cebos autorizados para cada especie las especies comercializables y las limitaciones y prohibiciones así como cualquier delimitación y reglamentación establecida para las aguas en régimen especial y los refugios de pesca la orden de vedas incluye una relación de especies que son objeto de pesca las épocas hábiles las tallas límites y sobre todo eso empieza hablando de cuál es la relación de las de las especies que tenemos en Castilla-La Mancha por un lado habla de las especies presentes en Castilla-La Mancha por un lado habla de las especies pescables tenemos delimitadas cuáles son las especies pescables dentro de nuestra comunidad autónoma y en qué en qué con qué gestión o sea en calidad de que por ejemplo tenemos algunas especies que son de pesca sin muerte como en el caso de la trucha común o del cacho valenciano del bordallo y luego para el resto que son pescables establecemos una talla mínima de captura también tenemos todas estas especies que son pescables tienen que ir en consonancia con la normativa estatal y la normativa estatal es el real decreto del 89 por el que se declaran tanto las especies objeto de pesca y las de caza este listado nuestro tiene que ir en consonancia y nunca puede contradecir la normativa estatal es decir nosotros no podemos nunca incluir una especie en nuestro listado de especies pescables que no esté incluido dentro del real decreto de especies objeto de pesca siempre las comunidades autónomas a la hora de seguir la jerarquía de la normativa podemos ser más restrictivas que la normativa nacional o que normativa de mayor rango pero nunca podemos ser más laxas de acuerdo entonces está listado de especies pescables de Castilla-La Mancha tiene que ir en consonancia con el nacional a la hora de hablar de la talla como hemos visto uno de los requisitos de las especies pescables es que cumplas con una talla mínima la talla de los peces viene definida la ley y es la distancia desde el extremo anterior de la cabeza hasta el punto medio de la parte posterior de la aleta caudal o la cola extendida luego tenemos también la longitud furcal que es de la que he hablado en el vídeo que es la de la horquilla de la cola esta longitud furcal es la que nosotros empleamos a la hora de hacer la comparación de las medidas de las truchas por otro lado también está la talla de los cangrejos que es la distancia entre los ojos y el extremo de la cola estando esta extendida otro tipo de especies presentes en Castilla La Mancha son las especies autóctonas amenazadas que por su situación de regresión en el estado de la población está prohibida la pesca y son estas que vemos aquí a continuación en este tipo de especies hemos constatado que la mayoría de ellas están catalogadas en alguna de las categorías del catálogo nacional como un peligro de extinción o vulnerables y su estado poblacional no permite esa extracción y ese aprovechamiento sostenible del que hemos hablado al principio y por otra parte la orden de vedas también contempla las especies exóticas invasoras estas especies exóticas invasoras ya hemos hablado antes de ella y son aquellas especies alóctonas que compiten con nuestras con nuestras especies y que hemos mencionado previamente los ejemplares de estas especies pueden pescarse en áreas de distribución que contemplamos dentro de la propia orden de vedas con el objetivo de estrategias para la gestión y control y posible erradicación lo que hacemos es eso delimitar para cada una de estas especies que son pescables dentro de estas exóticas invasoras podemos ver que unas de ellas son pescables todas estas de aquí y esta de aquí está prohibida su pesca pues dentro de las que son pescables establecemos esas áreas de distribución para su control y erradicación pudiera ser que pesquemos una de estas especies fuera de su área de distribución eso conllevaría al sacrificio inmediato de esa especie también la orden de vedas nos habla tiene que ir todo en consonancia y todo bien armonizado nos habla de la propia delimitación de la pesca en las aguas trucheras como hemos hablado antes el plan de gestión establecía esa doble canalización de aguas en baja y alta montaña entonces según la emergencia de los alevines al medio tenemos esa época hábil de pesca que va a permitir el aprovechamiento sin perjudicar el periodo de fresa dentro de estos periodos hábiles de baja montaña se adelanta un poquito al haberse adelantado la emergencia podemos adelantar un poquito el aprovechamiento de la pesca y en la alta montaña son aguas más frías emergen más tarde los alevines por lo tanto el periodo hábil también está más retrasado dentro de estos periodos todos los días son días hábiles la modalidad ya hemos hablado que es la pesca sin muerte y también como por lo tanto el anzuelo tiene que carecer de arconcillo se autoriza el empleo de moscas y cucharillas y no se permite la pesca desde la embarcación en este tipo de aguas declaradas como trucheras en cuanto a la época por ejemplo de hábil de los cangrejos con el fin de no perturbar la nidificación de las aves acuáticas fijamos un periodo de veda comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de mayo fuera de este periodo puedes practicar la pesca para el control de la población y en Castilla-La Mancha solo se puede pescar el cangrejo rojo el cangrejo señal como hemos visto en la lista de aquí es uno de estas especies exóticas invasoras que de momento tenemos prohibida la pesca y el cangrejo rojo sí que lo tenemos habilitado en el ámbito de la erradicación también la orden de vedas nos establece la comercialización y transporte de limitaciones de las especies en relación con los peces y cangrejos de modo que únicamente puede comercializarse la anguila la tenca y la trucha arcoiris y la trucha arcoiris solo se puede comercializar con destino o bien a la industria agroalimentaria o para las sueltas los cotos intensivos que están autorizados y pasamos ya vista toda toda la normativa que ha regulado nuestra nuestra comunidad pasamos ya a lo que son la gestión que en concreto realizamos con estas especies y lo hacemos a través de estas instalaciones de acuicultura que ya vienen definidas en la propia ley y nos dice que una instalación de acuicultura es aquella que está orientada al cultivo de peces o de cangrejos encontramos así distintos tipos de instalaciones las piscifacturas que es donde la especie a cultivar es la de los peces y las hasta acifactorías donde lo que se crían son cangrejos en Castilla-La Mancha contamos con cuatro instalaciones de acuicultura de carácter público dos son piscifactorías una es una es uña que está en cuenca en cuenca y otra es Valdeganga Bolinches que está en Albacete y las dos hasta acifactorías que tenemos una se encuentra en Rillo de Gallo en Guadalajara y la otra está en Ciudad Real la piscifactoría de uña tiene por objeto la producción de trucha común enfocada al suministro de ejemplares inmaduros de los alevines para reintroducciones y refuerzos poblacionales en aguas trucheras de la región esta piscifactoría nació en 1975 y al principio de la piscifactoría se producían tres líneas de las tres cuencas hidrográficas que existían en la región con aguas trucheras que son el júcar el tajo y el segura pero como ya hemos hablado dentro de la misma especie también existen diferencias genéticas constatadas según de qué cuenca hidrográfica se trate así en la piscifactoría de uña se producían las tres líneas con la dificultad con la que ello conllevaba ya que los estanques debían de estar muy al lados para evitar esa contaminación genética de las tres líneas en esta piscifactoría se realiza todo el proceso de producción desde el desove que se hace de forma artificial cuando alcanza la madurez sexual se extraen los productos sexuales de los machos y de las hembras y se fecundan de manera artificial una vez que se se constató en 2010 que había introgresión genética de la trucha y que se había producido contaminación hubo un momento que se producía trucha triploide para no contaminar los ríos con genes halóctonos y ya desde este año se están renovando estas líneas se ha empezado por el tajo al tener unos stocks más puros en los ríos y veremos si el año que viene podemos producir con podemos empezar a trabajar con la línea del júcar de momento el plan de gestión de la trucha que hemos aprobado contempla a Uña como la piscifactoría de referencia de la región para producción de trucha común y establece que para evitar esos problemas de contaminación genética en cada momento sólo debe de tener una línea de una cuenca hidrográfica la dificultad que conlleva la trucha de la cría común es que necesita que el agua tenga una calidad excepcional cosa que ocurre en el manantial que aporta el agua a la piscifactoría y que es difícil de encontrar en otros puntos de Castilla-La Mancha en la historia pues tenemos reproductores que son los que tienen más de tres años este año han tenido una producción de 4.500 reproductores en cuanto a los ejemplares de talla legal pescable que la piscifactoría se alcanza a los dos años al estar con alimentación suplementaria en el caso del río la talla legal pescable sería los tres años hemos hecho una producción de 60.000 ejemplares los añales que son los de un año hemos tenido una producción de 95.000 ejemplares los alevines que son los de cero años nacidos este año 200.000 y una producción de un millón y medio de huevos las dos astafactorías cuentan con líneas de producción de cangrejo autóctono cuyo objetivo es el refuerzo de poblaciones en los ríos de la región y llegamos ya a la piscifactoría de Bolinches que es la que yo dirijo esta fue construida en 1976 estando vigente la ley estatal de 1942 su finalidad ha sido y es el fomento de los recursos pesqueros en áreas donde el grado de degradación del medio no permite la existencia de poblaciones naturales viables nació en el año 76 nació como un centro paralelo al de uña de hecho nos suministrábamos nos íbamos repartiendo cogíamos reproductores de por ejemplo de endrinales como os he comentado que tenían nula introgresión genética y sacábamos alevines de uña y íbamos actuando en paralelo uña y bolinches el problema es que nosotros tenemos un agua demasiado cálida como para que esa reproducción de manera natural fuera viable y al final en el momento del alevinaje teníamos problemas y entonces pasamos a la producción de la trucha arcoiris antes de que esta fuera declarada como especie exótica invasora con destino a repoblaciones para el fomento de la pesca deportiva con una producción anual en el último decenio de una tonelada al año pero la catalogación de la trucha en 2011 como especie exótica invasora obligó a una reorientación productiva de la pistifactoría sustituyendo la producción de salmónidos exóticos por las de especies autóctonas que sean acordes con la vocación productiva de la pistifactoría esta reorientación productiva conlleva a la transformación de la instalación de un centro de producción en investigación de especies autóctonas además la pistifactoría es objeto de visitas de colegios y otros colectivos interesados en la actividad por lo que también se tiene previsto fomentar este aspecto y ser un centro de referencia en educación ambiental en la provincia y ecología acuática para eso se dispone de distintas especies que pueblan nuestros ríos tanto autóctonas como exóticas para que los visitantes puedan conocerlas y aprender el papel ecológico que desempeñan en nuestros ríos entendemos que la recuperación de especies autóctonas y la educación ambiental producirían unos importantes beneficios de carácter ambiental que es nuestro objetivo principal y es que si no empezamos por la educación ambiental si los niños que se están formando ahora no entienden la repercusión que las actuaciones tienen en el medio no entienden la diferencia entre especies no estoy hablando a nuestro nivel sino al nivel que un niño pueda entenderlo que tú si se lo explicas en sus palabras lo entienden perfectamente y sobre todo si lo ven si tú les enseñas los tres tipos de cangrejos que tenemos y cuál es cada uno y qué repercusión y qué función tiene cada uno en el río empezamos de una manera que luego conforme ese niño vaya creciendo y se vaya formando vaya a poder ir entendiendo qué es esto del aprovechamiento sostenible que tanto hablamos qué es esto del cambio climático no podemos pretender ninguna variación en las actuaciones si no comenzamos con la educación ambiental y por eso es por lo que se está haciendo toda esta transformación de la piscifactoría ¿y dónde estamos? estamos en como os he dicho en Valdeganga este es el pueblo de Valdeganga y aquí tenemos ubicado Bolinches en el paraje que da nombre a la piscifactoría que es Bolinches en la margen derecha del río Júcar nos acercamos un poquito más aquí vemos esta es la nave principal aquí podemos apreciar un poquito las balsas de engorde este es el laboratorio histiogénico el agua de abastecimiento procede del manantial del charco azul que está un poquito más adelante que es donde se juntan el río Valdemembra con el río Júcar forman una confluencia y de ahí es donde tenemos el azul de derivación que nos abastece el manantial proporciona un caudal a la piscifactoria de aproximadamente unos 300 litros por segundo el perímetro de la instalación con la que contamos es aproximadamente 3 hectáreas como he dicho con la nave principal que sirve de almacén con el laboratorio histiogénico que tiene en su interior 12 pilas de alevinaje en el exterior tenemos 24 balsas de cría y 20 balsas de engorde todas ellas cubiertas de una malla galvanizada para evitar la depredación por aves por cormoranes por garzas gatos asilvestrados nutria el año pasado no hace dos años tuvimos una nutria que se comió 100 kilos de pescado en menos de una semana entonces tenemos que tener en cuenta poder proteger a las balsas según las lecturas que tenemos recogidos a lo largo de los últimos 35 años el agua que nos suministran de la que se abastece la piscifactoria tiene una temperatura media anual de unos 18 grados con oscinaciones térmicas que apenas superan el grado a lo largo de todo el año la acuicultura continental divide las aguas en nuestro hemisferio según su temperatura tal y como se refleja en la siguiente tabla en frías frescas templadas y cálidas y en función del tipo de agua según su temperatura son más favorables a la cría de determinadas especies en determinadas regiones y es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque difícilmente podemos sobre la temperatura sobre todo cuando te estás suministrando el agua a un manantial poco poca variación puedes hacer poco podemos hacer para variar esa temperatura de manera de manera eficaz entonces hay que ser conscientes de dónde se está y qué capacidades tienes y qué especies se adecúan más para no ir luchando contra corrientes sino ir a favor de lo que el medio te está dando según esta clasificación en la pistifactoría de bolinches nos encontramos en el rango de aguas frescas y templadas que es el dominio de la trucha y del barbo y la temperatura es elevada y casi constante por eso es por la que la cría de los salmónidos desde la puesta en marcha fue 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 nefasta en este sentido la producción no fue posible y se hizo la de la trucha arcoíris hasta 2011 se forzaba con pienso medicados y con vacunas y el principal problema ya os digo que es la temperatura de la temperatura del agua puesto que ya existía bolinche ya existía uña que es el el centro de acuicultura de referencia de producción de trucha común en castilla la mancha vemos factible la reorientación de nuestro centro de producción que para empezar no tenemos la vocación de ser un centro de producción privado en el que tengamos que hacer unos números tenemos que buscar cuál era nuestra vocación y entonces empezamos a hacer experiencias desde 2012 con la cría del barbo mediterráneo como hemos dicho la trucha común no fue posible por temperaturas la trucha arcoíris no era adecuado debido a su catalogación de especie exótica y masora así que pasamos al barbo al barbo mediterráneo que es mucho más una especie mucho más adecuada e idónea para la para la piscifatoría para el cultivo de ciprínidos llegando a estos a reproducirse en cautividad con relativa facilidad mediante reproducción natural controlada en régimen semi-intensivo como os encantado esto fracaso todo esto viene derivado de los fracasos que habíamos tenido con los salmónidos así que en 2012 empezamos con el barbo siendo la única piscifatoría de España que trabaja con esta especie dentro de la especie del barbo mediterráneo la intervención por nuestra parte es prácticamente nula nos limitamos a obtener los reproductores del río desde la misma piscifatoría la piscifatoría ya os he enseñado que estaba en el margen derecho y comunica directamente con el río y lo hacemos a través de la pesca eléctrica con el mismo método que os he enseñado para la trucha común esta operación se realiza en abril y mayo momento en el que los barbos están más movidos y visibles debido a que es su época de reproducción es muy sencillo para nosotros detectar este momento ya que los barbos en ese momento remontan el río aguas arriba buscando las zonas más oxigenadas y frescas para frezar y además puede distinguirse de manera muy evidente los tubérculos nupciales que aparecen en la boca de los machos podemos verlos aquí en comparación con la boca de una hembra que carece de los mismos no solo es visual sino también al tacto es un tacto mucho más rugoso y desde el os puedo asegurar que desde la orilla se les ve la boca la boca blanca así lo que realizamos es la captura de los reproductores que irán a pasar a nuestras balsas de engorde para obtener una producción de alevines que a lo largo de la siguiente temporada se soltarán en hábitats apropiados en los que la población del barbo se encuentra en regresión lo que hacemos es una reproducción espontánea en estanques naturalizados eso que significa una mínima intervención humana no alteramos las condiciones naturales de luz ni de temperatura y dotamos a los estanques de zonas donde los peces se puedan refugiar reproducir y alimentar la finalidad de esto es criar peces que mantengan en la medida de lo posible en comportamiento silvestre en el momento de liberarlos de modo que sus posibilidades de supervivencia sean altas aquí vemos ese momento de recolección vemos el tamaño de los reproductores os pongo estas dos fotos porque son más llamativas por el tamaño de los peces algunos hemos llegado a pesar 6 kilos aquí tenéis un compañero que trabaja en la piscifactoria y aquí hay otro compañero ingeniero de montes Francisco Javier Carmona que quizá alguno conozcáis que siempre que le pido ayuda gustosamente viene a colaborar este último año 2020 hemos intentado realizar la fecundación artificial de manera que nosotros obtenemos una producción de manera natural sin forzar a los reproductores pero verdaderamente los tiprínidos es una especie con elevadas puestas de manera que si consiguiéramos esta reproducción artificial conseguiríamos un mayor elevadísimo número de reproductores que irían destinados a esa repoblación en los ríos hemos solicitado ayuda y consejo a los compañeros de la Junta de Extremadura que cuentan con una pistifactoría pública que se llama Vegas del Guadiana y ellos sí que están trabajando con barbos aunque no trabajan con el barbo mediterráneo sí que trabajan con otro tipo de barbos y sí que han conseguido esa reproducción artificial de los barbos sin embargo nosotros tuvimos la mala suerte de la aparición del COVID que todo nos toca de manera transversal además de de lo sanitario evidentemente esto como os he dicho hay que hacerlo entre abril y mayo época que estábamos confinados no quería traer el equipo de pesca eléctrica para evitar que hubiera cualquier tipo de riesgo un compañero sí que intentó estar tocando a las hembras y a los machos de manera que si pudiéramos realizar la reproducción a pie de balsa pero todo salió mal todo era muy complicado estábamos todos muy nerviosos con el COVID con lo cual es un nuevo reto que tenemos de cara a 2021 que nos plantearemos con muchísima ilusión una vez que ya bueno no hemos tenido éxito en la cría artificial pero nuestra balsa se cría y se cría mucho y nos da para realizar sueltas todos los años en embalses y en ríos del júcar esta especie en concreto es endémica del júcar pero bueno ya tenemos en marcha la cría del barbo pues ampliamos un poquito el horizonte en 2016 damos un paso más y se introduce una población bueno aquí tenemos una balsa de donde tenemos las esto en realidad era un vídeo pero no me deja reproducirlo voy a ver si se puede nada pasamos a poner en marcha un experimento con la cría del cangrejo los parentales iniciales procedían bueno sabéis que en España en Castilla-La Mancha en concreto contamos con tres tipos de cangrejo el cangrejo autóctono el cangrejo rojo y el cangrejo señal nosotros tenemos a los dos americanos los dos son americanos los tenemos catalogados como especies exóticas invasoras ya os he dicho cangrejo señal prohibida su pesca porque compite en su nicho compite con el cangrejo autóctono en cambio el cangrejo rojo prefiere zonas más remansadas con mayores sedimentos zonas que al cangrejo autóctono no le son favorables por lo cual aunque no es deseable su presencia verdaderamente en el espacio no conviven no así el cangrejo señal por eso no queremos promover su pesca y la tenemos catalogada como especie no pescable aquí tenemos las diferencias entre ambos tipos de cangrejo tanto el rojo como el señal el rojo evidentemente es su nombre que lo denomina además tiene estas espinas y tubérculos en las pinzas también vemos que la sutura cervical del cefalotórax está unida cosa que tanto en el cangrejo señal como en el cangrejo autóctona esta sutura vemos aquí que hay una ligera separación la identificación es muy sencilla del señal por su característica mancha blanca y color turquesa en la pinza y su tamaño y yo lo que quería era ver la posibilidad de tener el éxito de esta población comenzamos con una prueba de los primeros parentales bueno de hecho de primeras no confiábamos nadie en este proyecto y el chaparrillo que es la otra hasta cifactoría que os he dicho que contamos en Castilla-La Mancha me cedió tuvo la gentileza de cederme unos machos que tenía cuando estás produciendo una especie tan caníbal como es el cangrejo tienes que tener muy compensada la sex ratio porque si no hay esos problemas de canibalismo y bueno a la hora de gestionar el chaparrillo tenía un excedente de machos adultos que no podía soltar al río ni los podía tener una balsa por ese problema de competencia entre sexos entonces aprovechando que el compañero me lo contó le dije que si me podía dar esos machos que no podía soltar ninguno para probar si en una balsa de la piscifactoría eran capaces de sobrevivir el objetivo era triple por un lado tener una reserva genética ante cualquier situación que pudiera ocurrir y que anulase de la población original de Ciudad Real por otro lado el objetivo de tener esta población y que a mí me inquietaba era tener una población autosostenible en Albacete que permita la reproducción y posterior reintroducción en el medio natural porque nosotros hacemos reintroducciones en el medio de manera anual con el cangrejo de estos dos centros que ya os he dicho que tienen elevadísima experiencia y ellos son los que nos van suministrando pero si tenemos la posibilidad de tener otro centro de producción pues bienvenido sea y por último también queríamos aprovechar la posibilidad de obtener cangrejos autóctonos y someterlo a compartir estas pilas en el laboratorio ictiogénico con cangrejo rojo y así poder ver si fuéramos éramos capaces de hacer experiencias de resistencia en el laboratorio como ya lo consiguieron en un centro en Girona de modo que consiguieron crear una cierta resistencia del cangrejo autóctono al hongo de la fanomicosis hay que recordar que el cangrejo autóctono se encuentra declarado como especie vulnerable en el catálogo nacional de especies amenazadas el motivo de su declive una vez más fue la introducción de dos especies exóticas invasoras el cangrejo rojo y el cangrejo señal aunque en la mayoría de los casos las especies invasoras suelen competir o depredar sobre las especies autóctonas y ese es el problema de que coexistan en este caso no fue así en el caso del cangrejo autóctono no es el efecto directo de la presencia de los americanos sino una enfermedad provocada por el hongo afanomices esta enfermedad que como ya todos los del gremio sabéis es la afanomicosis sus efectos lo que hacen es provocar una parálisis del individuo que afecta tanto a las articulaciones como a los órganos vitales que provocan su muerte aunque el cangrejo señal y el cangrejo americano son vectores de su transmisión no la sufren solo en caso de muy baja del estado muy deteriorado son así que han llegado a provocar la afanomicosis la muerte de estos dos especies de americanos pero normalmente son resistentes a ella de todos modos al contrario de lo que se piensa se sabe que la capacidad de supervivencia de las esporas del hongo es limitada de dos o tres días y que no producen esporas de resistencia los cangrejos no producen estas esporas de resistencia en el río además dado que el micelio es parásito estricto y que las esporas constituyen la unidad infectiva del hongo aquellos tramos en los que no existan cangrejos quedan libre de la afanomicosis es decir que los ríos no están contaminados de manera perpetua el problema radica en encontrar tramos en los que no haya cangrejo americano pero si consiguiéramos que la presencia de disminuir o erradicar la presencia de estos dos cangrejos americanos conseguiríamos lograr la presencia o el crecimiento y el éxito de nuestra población de cangrejo autóctono para saber qué es lo que tenemos en el río al igual que hacemos con la trucha común como con el cangrejo autóctono también hacemos un seguimiento anual en las distintas provincias hay establecida una red de muestreo que en verano se revisa y se comprueba el estado de la población en este caso nos interesa además del estado de la población del cangrejo autóctono el de las dos el de las dos poblaciones de las dos especies de cangrejo americano porque en realidad esto es en el río cuando hay cangrejo autóctono en un río puede esta es mi mano puede alcanzar estas tallas y donde hay y no tiene competencia con el cangrejo americano donde hay hay mucho el problema es que en el momento en el que entra el americano que tiende ya no es que esté perfectamente arraigado es que tiende a expandirse y ya en el momento en el que entra el americano cualquiera de los dos ya nos tenemos que olvidar de nuestra especie autóctona entonces volviendo a nuestra población de la pistifactoría el punto clave era conseguir no la supervivencia del cangrejo autóctono lo cual es relativamente sencillo siempre y cuando se cubran sus necesidades básicas es fácil que una especie que tú introduces no se muera lo difícil es conseguir que se reproduzca esa es la señal de que verdaderamente has alcanzado el estado de bienestar de la especie cuatro años después sí que estamos orgullosos de decir que lo hemos conseguido el riesgo radicaba principalmente y por lo que no teníamos mucha fe al inicio de esta experiencia es que como habéis visto la pistifactoría linda con el con el con el río el río Júcar que está repleto de cangrejo de cangrejo rojo entonces esa era la dificultad pero para salvar este inconveniente lo que hicimos fue aprovechar las numerosas fuentes naturales que surgen dentro de la propia pistifactoría que son surgencias naturales del manantial que hay justo al lado que es el que nos abastece lo que hicimos fue adecuar una de nuestras balsas antiguas una de las que no estaban cementadas luego posteriormente se cementaron pero había una antigua que no estaba cementada y lo que hicimos fue excavar esta balsa hasta que alcanzamos el nivel freático y con eso conseguíamos que el agua no venía del río sino que era una surgencia natural dentro de la propia pistifactoria con lo cual a priori no debiera de estar contaminada con la presencia del agua del hongo además teníamos el beneficio de que al tratarse de una surgencia natural el agua se renueva sola por lo que no hay que someter el agua a ningún tratamiento de bombeo ni aireación en los cuatro años que llevamos trabajando la reproducción se ha conseguido en los cuatro años sin tener ningún problema además de enfermedades endémicas de la especie como en la saprolegnia aquí vemos cómo va creciendo esto ya es nuestra producción esto fue la reproducción de este año que lo vimos en en junio a finales de agosto y este ya es del año pasado vemos que vamos consiguiendo poco a poco y de momento lo que hemos hecho desde 2016 que empezamos con este experimento ya vemos que ante la producción de momento no hemos hecho extracción pero esta semana vamos a hacer un pequeño sondeo a ver cómo van ya de una balsa hemos pasado a tres balsas vamos a ver cuál es el estado de nuestra población y creo que de aquí a poco vamos a conseguir ser autosostenibles y ya hemos empezado con esas pruebas de someter al cangrejo autóctono dentro de la misma balsa del cangrejo rojo bueno había que seguir ampliando nuestros horizontes por lo que una vez que hemos conseguido ya el barbo hemos conseguido la reproducción del cangrejo rojo en 2019 nos pusimos en contacto yo una de las cosas que me caracteriza es que me gusta hablar con todo el mundo que está relacionado con el gremio porque de todos se aprende del gremio privado y del gremio público y todo esto van a aportar sus experiencias entonces me enteré de que había una pistifactoría privada de Tencas y me puse en contacto con el dueño para ver si podíamos hacer un programa de colaboración y él muy gustosamente le expliqué cuál era la situación cuál era mi inquietud de transformación de recuperación de especies autóctonas de la educación ambiental le encantó la idea y nos cedió nos cedió una remesa de Tencas especie que es autóctona de la región y iniciamos ese programa de colaboración esta especie no se encuentra catalogada pero su población es escasa por lo que estamos procurando su reproducción de cara al refuerzo de poblaciones en aquellos sitios en los que se encuentra y como siempre la educación ambiental si consideramos que 2019 fue su año de aclimatación y el 2020 ha sido desastroso en todos los sentidos de momento no sabemos si hemos logrado la adaptación y reproducción de los ejemplares precisamente mañana voy a hacer un ejercicio de pesca eléctrica dentro de la balsa es que hemos conseguido una naturalización tan grande de la balsa donde se encuentran las Tencas que están llenas de ova y no conseguimos ver lo que tenemos dentro la mínima intervención humana conlleva a veces también a tener un poquito de descontrol sobre las especies a mí en realidad lo que me interesa es conseguir su reproducción y conseguir la educación ambiental a mí los números de producción no es lo que más me interesa no me marco unos objetivos de números lo que quiero es conseguirlo entonces precisamente mañana vamos a ir a hacer la pesca eléctrica porque desde finales de 2019 que introdujimos la especie no le hemos vuelto a tocar sabemos que están pero no sabemos cuántas con lo cual este año en principio ha debido de pasar ya ese año de aclimatación y debemos de conseguir su reproducción con mínima intervención como ya digo veremos qué pasa además como os he dicho antes durante septiembre octubre llevamos a cabo el seguimiento de la trucha común en esos tensos además de saber el estado de la población de trucha también conseguimos tener conocimiento del estado del resto de poblaciones en el vídeo hemos visto que obteníamos barbo en ese caso era barbo gitano porque era la cuenca del segura este año hemos tenido la grata sorpresa de que en el momento de realizar nuestro censo encontramos una abundante población de una especie catalogada en peligro de extinción que bueno aquí veis el momento de la suelta de las tencas perdonad que es la loina se trata de unos endemismos ibéricos en mayor riesgo de extinción y de distribución muy reducida la cuenca del júcar concretamente la subcuenca del júcar y del cabriel aprovechamos la coyuntura y cogimos de que justo las pillamos en el momento justo porque todos los años muestreamos este punto y alguna vez había salido alguno no teníamos la certeza de si era exactamente loina o no este año vino la cosa de cara y las pillamos justo en el momento de manera que pudimos obtener 24 ejemplares adultos que fueron trasladados a bolinches pasados unos meses de adaptación los ejemplares ahora mismo se encuentran en perfecto estado y mañana mismo a la vez que vamos a ir a hacer el muestreo de la balsa de las tencas también vamos a hacer un muestreo un toque en la balsa de las loinas de manera que vamos a obtener escamas me he puesto en contacto con Ignacio de Odoadrio que el que esté metido en el mundo sabrá quién es para que me hiciera el favor de analizarme las escamas de manera que obtiene el material genético de la loina y así nos aseguremos de que efectivamente es loina y además de qué línea genética estamos llegando porque como os he dicho cuando una especie está catalogada en peligro de extinción nuestra propia norma nos impone la redacción de un plan de recuperación y este para poder redactar este plan de recuperación necesitamos experiencias previas que son lo que estamos intentando hacer ahora tener conocimiento de su primero de la posibilidad de la cría en cautividad que eso sí que lo han conseguido en el palmar que compañeros con los que también me puse en contacto para que me ayudaran de hecho esta foto de catálogo es de Antonio Pradillo uno de los compañeros del palmar que ellos sí que están trabajando con la loina y sí que han conseguido la reproducción artificial con mínima intervención un poco siguen la misma línea que nosotros con el barbo vinieron a ver mis instalaciones me dieron muchos ánimos me dijeron que ellos creían que sí que sería posible encima tuvimos la suerte este año de encontrar este núcleo poblacional con lo cual mañana mismo extraemos las escamas y las mandamos al CSIC puesto que la experiencia está destinada al plan de recuperación pues ya os digo que es fundamental contar con la base genética para saber que nos traemos entre manos ese mismo día que encontramos las loinas también fue un día muy completo estas son ya las loinas nuestras veis que son ya tamaño reproductor esta misma semana pasada les adecuamos ya la balsa viendo que estaban ya adaptadas a su medio teníamos una balsa hormigonada la hemos adecuado a su lecho preferente que es un lecho de grava suelta para que en teoría su época de fresa empieza ahora entre marzo entre marzo y junio a ver si tenemos la suerte de que al tratarse ya de reproductores consigamos su reproducción el primer año siempre hay que ponerlo un poco entre comillas porque es el año de adaptación pero bueno si le podemos lo que digo con el medio natural si le ponemos todos los medios posibles que están en nuestra mano para que ellas se encuentren en su hábitat pues favoreceremos toda esa aclimatación y todo ese proceso de reproducción y ese mismo día que encontramos esta maravillosa loina también nos encontramos con una población aquí tenemos las loinas en su balsa esto también era un vídeo que no voy a poder reproducir nos encontramos con esta especie que es la especie de la colmilleja esta sí que está catalogada dentro de nuestra de nuestra norma de Castilla-La Mancha como de interés especial y también la trasladamos a Bolinches por lo que también resulta interesante su estudio la conservación y la posible reproducción y reintroducción en el medio claro que sí y sobre todo vuelvo a insistir siempre que en mi leitmotiv que es la educación ambiental para finalizar ya con la exposición a lo largo de este año tras una experiencia ya fallida queremos hacer la captura de la especie del Blenio también llamado Fraile que esa sí que está catalogada como especie vulnerable por el catálogo nacional de especies amenazadas lo mismo ahora un poco que cuando pase el mes de febrero que ha venido con muchas lluvias a ver si en 15-20 días me pongo en contacto con los compañeros y vamos a ir a unos sitios donde sabemos que hay una población y bueno a ver si encontramos una población suficiente como para extraer unos reproductores intentar hacer experiencias de cara a eso a tener esa transformación en el centro en un centro de especies amenazadas sin objetivos numéricos simplemente con el objetivo de tener éxito de la reproducción y de la educación ambiental de lo que se trata y nada con esto finalizo aquí tenemos el Blenio que es el que queremos y con esto finalizo mi exposición espero que os haya gustado que os haya resultado interesante y nada muy bien Teresa pues muchísimas gracias la verdad que sí que ha sido muy interesante por lo menos a mí me lo ha parecido que estoy completamente ajeno al mundo de la piscicultura y lo que sé es de lo que estudiamos en la carrera y los artículos que leemos en la revista Foresta que los hemos ido incluyendo ahí en el enlace porque lo he recordado cuando hablabas de la loina en un artículo muy interesante sobre el futuro de las poblaciones esa foto de Pradillo está sacada del artículo de Foresta muy interesante hecho con un compañero que me ayuda mucho en todas estas decisiones que hay que tomar que a veces arriesgas y sí, sí Pues la verdad que muy bien muy bien Teresa tenemos aquí alguna pregunta aprovecho antes para recordar a la gente que pueden lanzar sus preguntas o reflexiones o aquello que crean oportuno a través del menú de preguntas y respuestas que hay debajo o bien levantando la mano tenemos intervenciones de Manolo Aguilar varias la primera es un comentario que lo hizo cuando hablaste del termógrafo ese que sacaste del río que tenía algún daño presumiblemente de una nutria y él ponía nutrias o ratas puede ser bueno simplemente el comentario que dejó ahí Manolo sin más tenemos termógrafos pero ya no nos llega el presupuesto para las cámaras sería maravilloso haber visto porque me encantaría haber visto al bicho que fuera interactuando con el termógrafo pero bueno cualquiera de las dos puede ser muy bien nos preguntaba cuando se está hablando de de la enfermedad del cangrejo decía pero el factor desencadenante del afanomices es la contaminación de tóxicos en el agua quiero decir que es facultativo y lo que afecta a la población es la contaminación que provoca debilitamiento y posterior infección del hongo pregunto el hongo es endémico de la especie es portadora y lo lleva siempre y en el momento en el que está en el río y está en contacto con otras especies de cangrejos lo transmite es verdad que en principio son resistentes y que pueden llegar incluso sí que puede llegar a producirle la muerte del hongo al propio cangrejo americano en caso de que esté muy debilitado pero el hongo es endémico de la especie y es portador de manera no tiene que ver el estado de las aguas del río el hongo siempre está presente en el cangrejo americano muy bien continuaba Manolo diciendo dice y que el factor de supervivencia de las poblaciones no sea de resistencia al hongo que también sino a la contaminación de las aguas como creo que es el caso del cangrejo americano que creo más resistencia a tóxicos es que el cangrejo americano es un super cangrejo es resistente a todo donde incluso si no hay aguas en tierra y a los dos años vuelve a resurgir de sus cenizas ves a algún cangrejo que se le ha roto una pata y le vuelve a salir otra tiene todo a su favor es el cangrejo por excelencia entonces claro es muy fácil que desplace al nuestro porque es muy muy resistente a todo lo que a aguas contaminadas a aguas con muy mala calidad ese es el problema que tenemos con el cangrejo nuestro que nuestro cangrejo si que requiere aguas frescas oxigenadas sin contaminación entonces también eso es lo que he hablado con la trucha tenemos que ver qué problemas de hábitat tenemos para poder corregirlo porque si no por más que echemos lo he dicho en el momento de las truchas pero lo aplico también a los cangrejos por más que soltemos cangrejos como no incidamos en la causa que está provocando la debilitación de las poblaciones no vamos a conseguir nada muy bien entra ahora otra pregunta más de Carlos Madrigal que dice bueno muy interesante Teresa me gustaría saber si además de seguimiento y control de especies autóctonas hay algún seguimiento y control de especies alóctonas si existen planes específicos de alguna especie para su control y dispersión pues sí es muy interesante sí que lo hacemos en el momento en el que hacemos el seguimiento de la trucha no tenemos ninguna red de seguimiento desde pesca de especies exóticas pero a la vez que estamos haciendo el muestreo pues ahí están cuando tú aplicas la pesca eléctrica sale todo lo que hay salen incluso los cangrejos ratas de agua nos han llegado a chocar entre las piernas sale todo entonces también llevamos un control y sí que en determinadas ocasiones hemos conseguido a través de las líneas PDR realizar propuestas en determinados sitios por ejemplo durante dos años se hizo en el paraje del arquillo que es una una figura de protección en Albacete sí que hemos hecho un par de años de control de Black Bass y de Cangrejo Rojo lo que pasa es que es un canto al sol es muy es desesperante un poco el control de exóticas e invasoras porque se reproducen y se extienden mucho más rápidamente de lo que nosotros podemos actuar pero sí se ha hecho y mi esperanza es que se continúe con esa línea muy bien parece que se está animando el público han entrado dos preguntas más Tomás Boyain nos pregunta ¿cuál es el estado de invasión actual de la tortuga californiana? dice si está muy expandida en España y si es grave pues no te puedo ayudar mucho porque yo de tema de la yo me ciño a los peces lo que yo he prospectado no hemos encontrado y creo que en Albacete en Castilla-La Mancha en general y Albacete en particular no hay mucha si te llegan rumores de que alguna y algunas veces que me han llegado alguna persona que encontró a tortugas nunca han resultado ser californianas lo siento pero en el resto de España no puedo pronunciarme muy bien Luis Miguel Fernández Arraz nos pregunta sobre la Bermejuela dice ¿tenéis previsto hacer algo con la Bermejuela en zonas de Guadalajara donde antes las encontraba han desaparecido? Pues yo mi intención es todo lo que pueda pero siempre también teniendo en cuenta todo lo que sea autóctona en Castilla-La Mancha y que se adecue a mis condiciones de temperatura porque luchar contra corriente es muy difícil y luego también hay que tener una cosa muy en cuenta y es que como hemos visto en el caso de la trucha hay 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 distintas genéticas hay distintas líneas genéticas en función de la cuenca en la que nos encontremos entonces no me quiero traer nada albacete porque tiene un riesgo de inundación hay un periodo de retorno de unos 30 años aproximadamente de inundación de esta piscifactoria el anterior me pilló a mí la barriga de mi madre que fue en el 82 y hubo una inundación y desbordamiento de todas las balsas y sabemos que antes o después por la zona y por el conocimiento antes o después volverá a pasar con lo cual yo no quiero tener ninguna especie en mis balsas que pueda llegar al río y pueda ser la administración la que esté provocando una contaminación genética pues primero tendré que informarme del estado de esa población de las condiciones y de momento yo no lo tengo previsto tengo todas las líneas estas los los flancos abiertos de la tenca de la de la colmilleja y sobre todo de la loina que es la que ahora mismo más apasionados nos tiene por tratarse de especie en peligro de extinción y una vez que consigamos esto nos proponemos el siguiente reto pero vamos a conseguir este que estas cuatro especies sería maravilloso tener más en producción muy bien Enrique Martín nos pregunta dice ¿qué podemos hacer con las poblaciones totalmente disparadas en el ebro de especies alóctonas como puede ser el ciruro? dice ¿cree el oponente que habría que que habrá que controlar estas poblaciones y si fuese así ¿cómo sería el mejor control? Evidentemente si hay que controlarlas porque en concreto el siluro es un monstruo de los lagos es una especie voraz es una especie que se hace enorme ya simplemente aunque no comiera otras especies simplemente por su volumen de magnitud está desplazando físicamente a nuestras autóctonas pero es que además las devora y se hace el dueño de ellas entonces hay que controlarlo lo que pasa es que aquí chocas también en Castellana Manchala la tenemos especie prohibida yo sé que en otras zonas de España sí que la tienen como permitida y no solo eso es que tiene un gran público porque es una especie muy voraz hay que luchar con ella y tiene sus adeptos es muy complicado cuando tú promueves la pesca de una especie se ha comprobado que la pesca no es el medio de control de una especie con lo cual si tú estás promoviendo su pesca es muy difícil que no se siga extendiendo entonces a mí me gusta como lo tenemos hecho en Castilla la mancha que es prohibir la pesca pero no solo prohibirla sino lo que hemos hablado acompañarlo de líneas de actuación de control y erradicación si tú no haces nada difícilmente la población va a ir a menos sobre todo porque las especies exóticas invasoras tienen el nombre de invasoras por algo es que se expanden y son muy voraces y suelen tener más poderes que las nuestras entonces hay que intentar reducir sus poblaciones y desde mi punto de vista a lo mejor me gano algún enemigo con este comentario pero desde mi punto de vista fomentando la pesca de exóticas invasoras no creo que se consiga su control sobre este tema Carlos Madrigal que ya intervino antes dice que cree que es importante el control de invasoras tan agresivas como puede ser el siluro o luciopercas y dice que en Castilla la Mancha ya está presente el siluro y que está haciendo estragos por muchas zonas de Toledo estamos haciendo la detección en principio si se ha detectado en Toledo y se ha detectado también en Cuenca ha entrado no de manera no tiene una población tan grande como la zona del Ebro pero sí ya tenemos ya tenemos la constatación primero visual y se llegó creo que se llegó a hacer una prueba con el ADN ambiental sabéis que es coger agua de los propios seres vivos por el hecho de estar en el medio vamos expandiendo nuestro ADN por donde estamos lo hemos visto fácilmente con el COVID y los peces también expanden su ADN en el agua entonces cogiendo muestras de agua puedes conseguir saber si una especie en concreto está presente porque el control de las especies y tener el conocimiento del estado de las poblaciones en los ríos es muy complicado sobre todo en los lagos la pesca en los lagos se hacen pruebas también con ultrasonido pero es difícil con lo cual el ADN ambiental es una herramienta muy útil a la hora de tener el conocimiento de qué tipo de especies están en un punto en concreto que nos interese Manolo Aguilar pregunta dice habéis tenido problemas de hiposex me refiero a los efectos de complejos bromados o fosforados como disruptores endocrinos de la tirosina que controlan el desarrollo sexual en los procesos de metamorfosis que condicionan las tasas entre hembras y machos luego continúa diciendo los bromados como retardadores de las llamas en infinidad de usos y los fosforados como adiciones de por ejemplo resinas pone eposi aceites circunternia electrónica etcétera actúan en ínfimas cantidades y suelen pasar en los análisis habituales no sé si te lo he oído muy bien porque yo hay términos que desconozco totalmente discúlpame pero bueno ahí lo tienes también en pantalla si quieres a ver estoy intentando localizar el comentario como ya he dicho estamos comenzando y como he dicho intentamos tener intervención casi nula con lo cual la ni siquiera sé si se refiere a los cangrejos o a los peces esos problemas que me comenta de momento que yo sepa no hemos tenido a ver si veo el comentario es que no no lo encuentro pero bueno no les sé responder porque no llegamos al análisis de las poblaciones que estamos que tenemos ahora mismo en producción no estamos realizando ese análisis tan detallado lo que procuramos es prácticamente régimen semi extensivo intervención lo mínimo posible primero tener en cuenta que estamos que todo esto que os estoy contando está ocurriendo ahora mismo toda esta transformación de introducción de especies autótonas la estamos realizando en estos dos últimos años estamos un poco en pañales y bueno primero lo que quiero es que se afiancen las poblaciones que no se nos mueran que cosa que ya hemos dicho conseguir la supervivencia de una especie relativamente fácil siempre que le des de comer y le des agua y no le falte de nada y luego lo que quiero es conseguir su reproducción de momento con las especies autótonas que he introducido solamente lo he conseguido con el cangrejo autóctono y mañana sabré si con la tenca entonces vamos a pasito a pasito de momento no he tenido problemas de mortandad tuve perdona un problema de mortandad este verano con unas loinas que me cedieron en el palmar y fue por una anoxia ahora las he sustituido con la población nuestra que hemos encontrado pero problemas endémicos de enfermedad dentro de la piscifactoría afortunadamente no hemos tenido tampoco tenemos unas cantidades tan grandes como para ese tipo de enfermedades se suelen producir cuando cuando estás haciendo un régimen de producción mucho más mucho más intensivo y con mayores números de momento nosotros estamos muy al principio y empezando bueno pues Manolo Aguilar ha levantado la mano que precisamente es quien hacía esta última pregunta y bueno por seguir el hilo le vamos a dar posibilidad de activar su micrófono Manolo creo que te escuchamos buenas tardes me escucháis todos perfectamente perfectamente de acuerdo pues nada encantado Teresa mucho gusto yo me refería a los efectos de distintas sustancias como los PCB no sé si tú que tienen efectos en la tiroxina es decir en el desarrollo normal de las poblaciones independientemente si son alóctonas o son alóctonas o independientes y lo que los efectos que genera es porque es que aparte de ser de ser un disruptor endocrino la tiroxina la tiroxina la tenemos todos es decir tanto los mamíferos como los peces es decir los peces se ven también en moluscos efectivamente y también produce una serie de efectos sobre la diferenciación sexual de las especies y más en general es decir para todos los animales entonces se sabe que afecta con cantidades mínimas y entonces ejemplos te puedo poner porque tengo bibliografía vamos y vamos no es que me dedique profesionalmente a eso pero te puedo te puedo decir entonces hay hay infinidad de contaminación que normalmente como no se busque no se encuentra naturalmente y se encuentra en casi todos los productos sobre todo de todos los productos sintéticos entonces tarde o temprano suelen llegar al agua incluso en aguas que están controladas por depurador a un nivel terciario lo tienen es decir incluso se ve hasta en los lodos de las depuradoras que se utilizan para mantillo en o sea o bien en jardinería o en agricultura y entonces son sustancias que afectan que con cantidades mínimas afectan a muchísimo a la población entonces muchas veces leo o no documentación sobre problemas de esto de reproducción o mezclas genéticas de unos y otros y sin embargo no se va por ese por esa vía y creo que es la vía más interesante porque es la que puede explicar una serie de fenómenos pues me parece muy interesante luego si nos ponemos en contacto un día y hablamos un ratillo efectivamente además que es una cosa bastante antigua que ya se estuvo viendo los años 70 en esto en Canadá no sé si es que ahora mismo no recuerdo la doctora que lo investigó fue la que escribió el libro de la privadera silenciosa con los efectos del DDT que se empezaron a encontrar renacuajos que tenían bueno en las lagunas de toda la zona de mi bueno en la parte de Canadá del sur de Toronto y la parte del estado de Nueva York en el norte empezó a identificarse poblaciones normalmente de renacuajos con dos o tres patas con cuatro con dos bocas y al final pues no bueno se estuvo digamos buscando la solución la industria química empezó a tirar palos o sea a tirar porque se le achacaba directamente una serie de productos entre ellos al DDT y luego una serie de sustancias con derivados bifenólicos que pueden tener órganos fosforados es decir algún tipo de o bien de fósforo o bien de bromo que se utilizaba normalmente en pesticidas y en otra serie de productos como en los tejidos sintéticos para evitar el incendio en los plásticos también para evitar el incendio es un conjunto de sustancias bastante grande y vamos yo no recuerdo ahora mismo sé la que lo ha estudiado los mamíferos que es bárbara de Menex pero ahora mismo no me sale escribió el libro la doctora vamos a ver la primavera silenciosa que es cuando se prohibió en la Unión Europea y en Canadá y en Estados Unidos los PCBs los PCBs y los PCBs que son los que se utilizan como refrigerante térmico en los transformadores que hay varias directivas de la Unión Europea que han prohibido la utilización de esas sustancias en los transformadores electros y entonces eso es súper contaminante y muchas cosas que ocurren digamos en la naturaleza y normalmente en todos los que tú me estás comentando son debido a esta serie de sustancias y que normalmente no los análisis de agua normal pues no por si el fósforo químico pero no se busca en esta sustancia pues me parece muy interesante luego si no ya localizaré el contacto ya que a mí me gusta aprender de todo el mundo claro que sí muy bien muchas gracias Manolo venga tío aburrido a todos y perdonad por no saberme explicar mejor nada no te preocupes creo que te hemos entendido apuntando a lo que comentaba sobre la autora de La Primavera Silenciosa Raquel Lozano nos dice que es Rachel Carson efectivamente Rachel Carson exacto yo lo he estudiado lo he estudiado sobre todo en persona por un doctor en oncología de la Universidad de Granada que se llama Nicolás Solea y luego en Francia conozco a la Bárbara de Menex y te explica por ejemplo en las poblaciones de lenguado y en una serie de peces cómo se hacen las transformaciones es decir la transformación que ocurre cuando es sustituida la hormona latinoidea la tirosina tetroyodotirocina que es sustituida por los complejos bromados entonces se ven un montón de transformaciones en las especies pero que es que esa hormona la tenemos todos es decir desde las ranas hasta nosotros y las distintas afecciones que dan da una serie de problemas cuando afecta normalmente a la a la tirosina y otra serie de problemas porque además son antiostrogénicos y antiandrogénicos efectivamente por eso las poblaciones hay unas que te salen todas machos en temporada otras que te pueden salir todas hembras entonces claro explica pues la desaparición de muchas especies independientemente de que luego haya otra serie de factores yo eso no lo niego por ejemplo como los los hombros facultativos muchas veces salen pero cuando el medio está machacado y las poblaciones tienen problemas de supervivencia entonces claro le puede salir cualquier enfermedad entre ellos hongos entonces claro se busca el hongo digo no no el hongo no lo que tienes que buscar es que es lo que contamina y luego hay contaminantes que son muy predecibles porque se ven se tocan y se pueden medir fácilmente pero hay otros que no y que son persistentes como los COV y los COV porque son los complejos órganos persistentes y los volátiles entonces en estas sustancias se encuentran y que se encuentran en todos los medios vamos es horrible la contaminación que existe desde las latas de conserva en el interior desde los guantes desde las propias mascarillas que no estamos poniendo ahora y eso se va acumulando porque va a sonbí acumulado y ocurre vamos y ya me callo yo dejo muy bien Manolo estamos ya pasados de tiempo con lo cual vamos a atender las tres preguntas que tenemos ya no vamos a atender más preguntas y una mano que ha pedido a través del chat Miguel Ángel Cotallo que creo que puede contar una experiencia muy interesante y con eso terminaremos Luis Vicioso pregunta si se colabora con asociaciones de carácter conservador o colaborador o de pescadores para la promulgación de las órdenes de veda educación ambiental que sí que lo has comentado y conservación de ríos etcétera se colabora con todos no me he querido tampoco extender mucho en cómo se redacta toda esta normativa que os he comentado pero de cara a la redacción de la orden de vedas contamos con lo que se llaman los consejos tanto regional consejo regional de pesca como los consejos provinciales en el consejo provincial nos reunimos una vez al año justo antes de la redacción de lo que es la orden de vedas que va a regir ese año donde contemplamos pues situaciones sobrevenidas que hayan ocurrido y en ese consejo tienen que estar presentes todos los implicados está presente la administración está presente los agentes medioambientales están presentes las sociedades que gestionan los cotos sociedades de pescadores que no gestionan ningún coto pescadores libres y por supuesto están presentes también asociaciones conservacionistas como en el caso de Albacete y Saems en otros ecologistas en acción todos tienen su voz y su voto y a la hora de redactar las órdenes de vedas todos tenemos que llegar a un consenso ellos muchas veces me informan de situaciones que han pasado en algún punto de la provincia que yo desconozco y yo a su vez les explico por qué este año he vedado este tramo a la hora de hacer los censos de las truchas por ejemplo ahí de repente detectamos un tramo que había una muy buena población y de repente disminuye drásticamente se le puede achacar a furtivismo se le puede achacar a muchas cosas pero había un sitio en concreto que teníamos la sospecha del furtivismo y lo vedamos pues se lo tienes que explicar todas las todas las decisiones que tomamos la administración tienen que contar tenemos que explicar el por qué tomamos esas decisiones y claro que sí tenemos una muy buena relación y colaboración muy bien bueno aquí no sé yo una pregunta nos hace Javier Rivera que te pide consejo para la recuperación del salinete recién descubierto en la desembocadura de un arroyo bajo presión turística de playa vertidos y ahora red eléctrica española planifica crear una subestación eléctrica en lo alto de la cuenca pues ahí no le voy a poder ayudar yo ahí si me está diciendo que es el levante con quien tiene que ponerse en contacto yo siempre lo hago cuando tengo dudas acudo a los compañeros que más saben y es con el palmar que ellos son un centro de recuperación no sé si la especie que me dice está catalogada creo que me ha dicho que sí ellos trabajan con especies catalogadas y hacen esta serie de experiencias con lo cual con quien se tiene que poner en contacto desconozco el estado de esa población desde luego si hay una población catalogada y se va a hacer una serie de actuaciones como es el de una estación entiendo que tiene que haber ahí una tramitación administrativa previa y que están sujetos a una autorización y esa autorización evidentemente tendrá que ir condicionada por las circunstancias ambientales y si hay presencia de una especie catalogada hay que tenerla en cuenta por lo cual yo desde aquí desde Albacete o Castilla-La Mancha poco le puedo ayudar le puedo recomendar que vaya que acuda a la piscifactoria El Palmar que está especializada en esas situaciones y que se informe a ver cómo está la situación Muy bien y la última pregunta que tenemos aquí desde el chat es José Carlos Pablo que pregunta sobre los efectos que tienen las barreras transversales Pues lo hemos visto en la presentación hemos visto que es fragmentación de hábitat impide ser la continuidad del río con lo cual estás incidiendo de manera negativa en la dispersión natural y la colonización de las especies entonces ahora mismo sé que hay un proyecto de eliminación de barreras transversales por parte del ministerio se está haciendo un análisis de todas esas barreras y muchas presas o centrales que están en desuso y sí que hay un proyecto de eliminación de todos esos obstáculos y evidentemente pues bueno a todos nos gusta tener luz y una serie de comunidades que hemos llegado a ellas gracias en su momento a estas instalaciones pero claro tenemos que convivir todos todo tiene que ser sostenible y tener que ser compatibles todos los aprovechamientos tanto el de la luz como el de la persistencia de las especies entonces hay que hacer un análisis de cada uno de esos obstáculos y ver los innecesarios evidentemente quitarlos muy bien pues ya para terminar nuestro compañero Miguel Ángel Cotallo nos dice que nos va a comentar la estrategia de control sobre los siluros y lucio percas que se llevan a Extremadura fenomenal así que si Miguel Ángel estás por ahí pues activa el micrófono y te escuchamos Miguel Ángel nos parece que tenemos algún problema con con el sonido con Miguel Ángel y no no hay posibilidad de de escucharlo no se oye no se le oye no bueno pues nada más con esto terminamos muchas gracias Teresa muchas gracias a todos los espectadores que han llegado hasta el final ahora cuando salgáis de de la sesión tenéis una una encuesta que siempre os hacemos cuando finaliza un café forestal para que nos digáis que os ha parecido y os pedimos sugerencias sobre sobre nuevos cafés forestales y nada más que os invitamos al café forestal que vamos a tener el el jueves que viene que va a ir sobre sobre incendios y cambio climático con con Raúl Quilez y y que hoy hemos publicado ya la cartelera de marzo así que bueno aquellos que queráis ver ya de que vamos a hablar en marzo creo que tenéis un correo electrónico en en el buzón y en nuestra página web estará ya publicado así que nada más nos vemos aunque de momento sea pues de forma virtual un abrazo a todos un abrazo gracias a todos por vuestra atención adiós hasta luego hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos